no el aplauso el aplauso para el mejor ahí está, mira, los que hicieran posible a los del comité, muchachos muchas gracias gracias por darnos la oportunidad a la banda, a los regidores a la síndica al presidente y queridos muchachos que tuvieron que hablar con nosotros, con el accidente que tenemos con estos corazos pero hoy estamos trabajando de este lado creo que ya se me durmió el comisario a mi, aunque sea por teléfono comisario hey api aquí está el papá jajajaja jajaja o quiere una muchacha para traer la petunia jajajaja a ver quiero invitar a los canaderos los que estuvieron presentes ganaderos de San Don Pirro vengan vénese muchachos pásenle de este lado a la jiletada los caporales vénese bonitas de Chichihuacu vénese muchachos vénese de este lado antes de irme quiero despedirme con ustedes con esta ganadería una ganadería de poder a poder, yo siempre he dicho, las veces que he trabajado con el rancho limónal, siempre he dicho, pásenle muchachos, sin etapa, los que puedan, los que están estimados, pues ni modo, véganse muchachos, ahí está el de Jalisco, viene tragado su plátano, vale que no le gusta el plátano, ay, quiero pedirles un favor a toda la gente bonita que nos puede ir allá arriba, a la banda, que nos brinden un aplauso para estos muchachos, que si de ellos no fuera posible este bonito evento. Ganadero, hay chance para una rola, écheme un corrigazo, un solecito a los que ustedes están pidiendo un tema bonito para enamorados, a ver si, ahora aquí están abrazando acá abajo, donde nosotros estamos bien, a la banda, vamos a mirar que bonito, un corrido, un corrido, écheme un tema bonito, muchachos. Que por qué me enamoré de ti, que por qué me enamoré de ti, que por qué me enamoré de